En los últimos días, trascendieron en redes sociales informaciones sobre un supuesto robo de cemento en la municipalidad de Pérez Celedón. A la redacción de SNSUR Noticias también ingresaron consultas sobre este tema. TVSUR Canal 14 consultó al alcalde generaleño Jeffrey Montoya sobre la situación. Existió un robo de cemento en la municipalidad. Yo sé que ha sido un tema que ha trascendido en redes sociales y del cual la población, la ciudadanía de Pérez Celedón del Cantón puede estar tranquila. Lo que se ha dado al respecto ya lo estamos atendiendo como administración. Este y muchos otros casos anteriores que inclusive ya se han hecho responsabilidades respectivas a los funcionarios que en su momento se realizaron. No obstante, y sabemos que nos tenemos que atender en este país a un debido proceso. Hay procesos que están judicializados al respecto. Hay otros procesos que están en instancias administrativas, dígase alcaldía municipal, en mi caso como jerarca, como alcalde, como administrador en sí. Y que también se están haciendo los levantamientos y los informes respectivos en nuestra auditoría interna, a la cual también respetamos el debido proceso que se lleva. Que precisamente la auditoría actúa con base en la información que va recabando por parte de la administración. Así que pues en este caso particular que ha trascendido, al igual que en su momento ha trascendido otros elementos de cajas chicas, el famoso choque o accidente que tuvimos del bajó con otro equipo pesado en aquel momento para el traslado de unas estructuras de puentes. Se lleva algún control sobre los insumos con los que se cuenta en la municipalidad, en este caso el cemento. ¿Puntualmente sí existió ese robo entonces? No, estamos en eso. A ver, don Johan, las compras que nosotros realizamos como administración, como municipalidad, son cantidades debidamente establecidas para proyectos establecidos. O sea, cada uno de nuestros proyectos en la línea de cementados, en puentes, para fábrica de alcantarillas, pues son cantidades respectivas que dicho sea de paso, pues pasan por este consejo municipal porque tienen que hacerse licitaciones para las respectivas compras. Así que bueno, estamos haciendo los cruces de información como debiera ser en cuanto a esto y determinando si efectivamente se está dando esta situación que se ha ventilado y sobre lo cual también haremos los llamados de atención a lo interno que se requiera. ¿Existen personas suspendidas o despedidas por este caso? Habla de gente suspendida y hasta despidos. ¿Eso se ha dado? Mira, eso estamos en el debido proceso, don Johan. Yo creo que en esto hay que tener muchísimo cuidado siempre de lo que se dice. O sea, estos son instancias en donde media las diferentes direcciones o programas u oficinas que tenemos. Dígase fábrica de alcantarillas, dígase la parte de obra gris de puentes y sobre lo cual, pues don Johan, pues tenemos que tener muchísimo cuidado pues de hacer las aseveraciones en cuanto a esto. Uno como administrador, los mismos medios en su momento. Así que pues vamos a atenernos al debido proceso y determinar pues las razones, las responsabilidades que puedan haber y obviamente pues hacer los ajustes que también tenemos que hacer de comprobarse que efectivamente pues hay anomalías en este tema de lo que es el cemento. Este martes, durante la sesión municipal, varios regidores realizaron la consulta sobre este tema al alcalde, solicitando respuestas por parte del jerarca de la Municipalidad de Pérez Celedón. ¡Gracias!